Hola, yo soy Jorge Núñez, director del Festival de Cine Extraño Pantalla Fantasma. Este año hemos hecho la tercera edición en enero, en Puerta y en el K2M de Móstoles. Y como epílogo de esta tercera edición, hemos pensado como una especie de encuentro de encuentro. En Pantalla Fantasma 3 se encuentra con Carlo Padial y Carlo Padial hace encontrarnos con Damon Packard. Yo soy Carlo Padial y escribo cosas, hago vídeos, he publicado dos libros y he hecho una película, Milo Corasmos, hecha con un poquísimo presupuesto. Y bueno, y Damon Packard es alguien que me entusiasma desde que una de mis películas favoritas de los últimos años es Island Empire. Y investigué a lo loco sobre, siempre estoy leyendo sobre esa película, es una película que mucha gente odia, pero a mí me parece, me hizo reset la cabeza cuando la vi. Y una de las cosas que descubrí en un blog americano era que se decía que tal vez Lynch había plagiado algunas partes de Island Empire a partir de Reflejos del Mal, de Reflections of Evil, de la película de Packard. Y entonces descubrí al instante que estaba entera en YouTube y me interesó mucho. Y desde entonces vi también que estaba en Facebook, lo agregué y empezamos a hablar. Y bueno, es un tío que creo que es interesante, la forma que tiene de acercarse al cine, tiene muchos puntos en común en cómo entiendo yo que va a ir el cine, por dónde creo que va a ir el cine independiente ahora. Y bueno, es un buen tema. Estábamos en Sitges, los dos, cada uno por nuestro lado, y no sé cómo fue el principio del todo, pero me dijiste tú quizá que... Oye, en el Facebook compartimos a Damon Packard. Sí. Y claro, es muy difícil encontrar a gente con la que hablar de Damon Packard, ¿no? Tener en común Damon Packard. Entonces, pues fue como... Ah, pues... Ojo, por fin puedo... No sé, puedo soltar todas mis teorías sobre Damon Packard con alguien y las ha visto. Además que su... Toda su cine está muy accesible en YouTube, comparte absolutamente todo. Incluso su última película, Fox Food, también está entera en YouTube. Y incluso, pues... Bueno, también traspasa derechos de imagen, utiliza metrajes de otras películas. Y lo comparte en YouTube. Es un poco externo de todo, ¿no? A mí me pasa algo... Es un poco parecido a lo que me pasa con Prince, por ejemplo. Me gusta mucho Prince y a nadie le gusta. De hecho, está de moda que odiara Prince y reírse de él. Y a mí me entusiasma. Y entonces, cuando conoces a alguien que le gusta eso, que es tan específico y que a la vez es tan rico, porque en el caso tanto de Packard como, por supuesto, en el de Prince tienen horas de cosas, te haces automáticamente amigo de la persona. Incluso aunque no te lleves bien, te haces amigo. Y con el cómico Álvaro Carmona me pasa en Barcelona un día y me dijo, oye, ¿a ti te gusta Prince? Y yo le dije, sí, pues a mí también. Y ya somos amigos. Solo podemos hablar de Prince. El resto de cosas no podemos ser más opuestos. Incluso en términos de comedia. Y con Jorge pasó algo parecido. Que le tuve que decir, hostia, tú eres la única persona de España que yo creo que está muy metido en Packard. Y yo también. Y bueno, automáticamente tenemos que hacer algo con esto. Sí, eso es. Además, en pantalla de Fantasma 2 se estrenó la última película de Packard, Oxford, como película invitada. Y entonces esto era una especie de, ya que él no puede venir, ¿no? Pues alguien como un mensajero de Damon Packard. Después lo tenemos. Pero ha estado bien en un Skype, pero tampoco ha querido, ¿no? No le va la webcam, ¿no? No, yo creo que... Ha llevado hasta el final la lógica. Pero veíamos... El cine underground, la webcam, no. Hemos hecho una pequeña entrevista y ahí se puede apreciar pues su carácter. Sí. Bueno, yo ahora me estoy inventando una teoría ahora mismo que... No tengo mucha idea de cómo... Tampoco me interesa mucho cómo va a ir el cine. ¿No te gusta el cine? Es el secreto de Pantalla Fantasma. Hay un odio muy profundo por debajo del proyecto. La pantalla que se autodestruye. No, he pensado que igual... O sea, está muy bien hacer películas y las metes en internet y entonces pueden ir a cualquier lado, ¿no? Y viajan y ya está. Pero quizá el futuro sostenible de pagar alquiler, tal y cual, yo creo que son los talleres de vídeo. O sea, como... También vas a decir los talleres de idiomas. O sea, como... No, los talleres de vídeo. Como... Sí, como compartir procesos, ¿no? Continuamente. Y sí, yo creo que eso es más... también como todos este cine como outsider o así que últimamente me estoy centrando pues que tiene este carácter como de rebosar cualquier línea de producción o sea tú haces haces cuelgas un trozo de tu película sin esperar a que se termine así de empatar la última peli pero colgando escenas yo es un tío que admiro mucho y con mi experiencia con milo corasmos era que no tiene sentido el que una película producida con esas como yo hice milo corasmos el te comportes con ella como como se está haciendo y como yo mismo hice que es tratarla como si fuera una película normal y comportarnos como si fuéramos una productora y hacer a la vez como de community manager y de hay que variar un poco y la relación con los festivales tampoco tiene mucho sentido porque es claramente tú no puedes abordar eso y es estás como produciendo creo que los medios actuales te permiten producir de una manera nueva y en cambio todavía nos comportamos de la forma antigua una vez la película está acabada y lo bueno de pacart por ejemplo es que yo creo que se replantea cosas pacart negocia cosas por el facebook y no sólo de producción sino de exhibición todavía es muy germinal todavía no gana dinero con eso pero sí que hay ideas muy brillantes intuiciones muy de por donde yo creo que va a ir que va a ir el cine en la distribución el incluso el contacto entre la gente a la que le gusta como llegas a demon packard es un punto también muy interesante bueno del que podemos hablar o sea tú llegas como a través de unas leyendas yo por lo menos en mi caso no pues hay un tipo que remontó una película de los años 70 y casi la dejó tal cual era y solo añadió como unas pequeñas escenas tal era de damon packard y luego a través de demon packard pues llega esa gente como bob moritz en portland hay como una escena de cine underground que son muy prolíficos además difíciles de seguir bob moritz saint brown que también es de portland y sí en la costa oeste en realidad en san francisco está andy rodríguez que tiene todas sus películas colgadas también en youtube y andy rodríguez yo creo que es el punto sublime como él lo que hace no son ni películas de ficción ni de no ficción y nada son como diarios de su familia a cosas que va de repente va a una competición de karate con su sobrino la graba le pone música de acción de los años 70 y ya están en españa yo creo que hay gente que está haciendo cosas increíbles pero canódromo por ejemplo abandonado y que tiene la tumba de bruce lee que es sin ninguna exageración una de las mejores pelis que he visto españolas en años y creo que vale la pena de ella y especialmente toda la gente con la que a mí más relaciona más como venga monjas pero que tienen una producción interesantísima y creo que la asumimos como que está ahí ya hemos por hecho que está y que no sé hasta qué punto apreciamos la riqueza que es y lo prolífico como decía jorge que es este tipo de cine y luego y la cantidad de ideas la cantidad de brillantez que yo a mí por lo menos constantemente me está haciendo replantear lo que yo hago y y redefinirlo y creo que realmente hay un panorama muy 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 interesante y como dice pacar en la entrevista hay tanto jaleo y tanto ruido que todos todos hablando a la vez como en twitter por ejemplo que es como pingüinos locos todo el mundo que se queda perdida a veces no se filtra a pero hay muchísima gente y aquí en españa también si en bilbao por ejemplo la la escena es como que viene de el mundo de bellas artes y de la música experimental no tanto en relación al humor no como puede ser en el caso bueno la tumba de bruce lee yo no visto y sí que plantean como unos límites del cine que que yo siempre digo o sea que en el vídeo arte como ya están traspasados no hay no hay por donde no hay por donde dialogar pero en el cine hay como unas convenciones que son súper fértiles final tú puedes plantar hay un plano súper largo y causar como bueno no sé como que tiene unas herramientas y que el cine que se afronta con este tipo de actitud puede ahondar en ellas estoy pensando en gente como jorge jarel sanjurjo que es de ahí de de hecho o oyer y lutago y en ayune crespo hicieron una película que tiene que ver con mucho con lo escultórico y las texturas y una pantalla en azul bueno como pequeñas transgresiones no cineastas como jorge jarel sanjurjo sandra cuesta juan carlos gallardo ainicia sarasola pablo marte o marion cruza están proponiendo ahora unos vídeos donde afloran las burbujas del más allá hacen pelis desde el deseo más ferviente graban editan las fallas se sobredimensionan todo está ahí late no 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 no